¿Qué tal? Seas bienvenido a tu canal cristiano. Yo soy Tony y hoy te estaré hablando de tres puntos importantes de los apóstoles. ¿Quiénes fueron? ¿Cuál fue su función principal? Y al final te estaré dando una breve biografía de cada uno de ellos. Pero antes de comenzar, suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. No olvides dejarnos tu like y te invito a que te des una vuelta a nuestro canal. Ahí encontrarás más videos como este. ¡Ya comenzamos! Simón, hijo de Jonás, mejor conocido como Pedro. Andrés, hijo de Jonás, hermano de Pedro. Jacobo, o mejor conocido como Santiago. Depende de la traducción. Hijo de Zebedeo. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Felipe. Bartolomé, mejor conocido como Natanael. Tomás, apodado Didimo o el gemelo. Mateo, Leví, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Judas, Tadeo. Simón el celote. Judas Iscariote. ¿Cuál fue la labor de los doce? Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. La labor que Jesús encomendó a esos doce hombres escogidos por él, como sus discípulos o apóstoles, fue la siguiente. Acompañarlo durante su ministerio en la tierra. Ellos serían sus colaboradores y amigos, aquellos que compartirían el día a día con él, sus alegrías, sus tristezas y sus retos diarios. Ellos verían toda su obra, serían testigos de su vida y de su mover en la tierra. Predicar el Evangelio. Llevar las buenas nuevas de salvación. Ellos compartirían con otras personas las enseñanzas de Jesús y las experiencias vividas con él. Hablarían de la esperanza de salvación que habían encontrado en Jesús y que es accesible a todos los que creen en él como Señor y Salvador. Ejercer autoridad para expulsar demonios. El ministerio de ellos sería uno de poder, tal como era el ministerio de Jesús. Ellos iban con la autoridad que Jesús les daba, participando en la guerra espiritual y venciendo el poder del maligno en el nombre de Jesús. Algunos datos sobre los doce apóstoles. Pedro. Pedro es con toda probabilidad el más conocido de los doce. Su nombre aparece primero en la lista de los discípulos. Tenía un carácter impulsivo y a veces hablaba sin filtrar sus palabras. Algo que probó ser bueno en unas ocasiones y desastroso en otras. Era hermano de Andrés, otro de los discípulos y ambos eran pescadores. Pedro estaba casado. Él fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien lo escogió para presenciar su transfiguración y otros momentos especiales de su vida. Aunque muchos recuerdan a Pedro mayormente por haber negado a Jesús, la realidad es que su ministerio, después de la resurrección del Señor, fue uno poderoso. Su vida fue un gran testimonio del poder del perdón de Dios en la vida de sus hijos. A Pedro se le adjudica la autoría de las dos cartas apostólicas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Andrés. Antes de seguir a Jesús, Andrés trabajaba como pescador junto a su hermano Simón, Pedro. Andrés también fue discípulo de Juan el Bautista, algo que muestra el anhelo sincero de su corazón por conocer a Dios. Andrés dio testimonio de Jesús desde el principio. De hecho, él testificó a su hermano Pedro. Tan pronto supo que Jesús era el Mesías esperado. Un dato curioso sobre Andrés. Para el milagro de la alimentación de más de 5.000 personas, fue Andrés quien encontró al niño que tenía 5 panes y 2 pescados, y avisó a Jesús. Sin embargo, él no lograba entender cómo una cantidad tan pequeña podía ser de ayuda entre tanta gente. Jacobo. Jacobo era hermano de Juan y al parecer eran muy unidos. Trabajaban como pescadores junto a su padre. Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, quizás dando a entender que tenían un carácter algo fuerte. Ellos dos, junto con Pedro y en algunas ocasiones Andrés, formaron el círculo íntimo de Jesús. Los discípulos con los que Jesús compartió momentos muy especiales. De los 12 discípulos, Jacobo fue el primero en morir como mártir. Dato registrado en la Biblia en Hechos. Juan. Juan es conocido como el discípulo amado. Era hermano de Jacobo. Y al igual que Pedro y Andrés tenía una amistad especial con Jesús. Juan estuvo con Jesús hasta el final. Al parecer, fue el único de los 12 que estuvo presente durante la crucifixión. Jesús le dio en ese momento una encomienda muy importante. Cuidar de María, su madre. Tal era la confianza entre ellos. Durante los últimos años de su vida, Juan vivió exiliado en la isla de Patmos, como castigo por testificar sobre Jesús. Allí, escribió el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. A Juan se le adjudica la autoría del Evangelio de Juan, de las cartas apostólicas, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro del Apocalipsis. Felipe. Jesús llamó a Felipe a seguirle después de llamar a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Felipe fue de inmediato a hablar con su amigo, Natanael. Le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Vemos que Felipe conocía las escrituras y anhelaba la venida del Mesías prometido. Él vio algo diferente en Jesús, que lo llenó de esperanza y no dudó en ir a compartir con su amigo su buena noticia. Bartolomé. Hay un poco de confusión sobre su nombre. Se piensa que en realidad se llamaba Natanael, pero que mucha gente lo conocía como Bartolomé. Sabemos que Felipe era su amigo y que fue quien lo llevó hasta Jesús. También sabemos que Natanael tenía ciertos prejuicios sobre Nazaret. Cuando Felipe le comentó que Jesús era de Nazaret, Natanael respondió, ¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Sin embargo, su encuentro con Jesús despejó todas sus dudas y Natanael pasó a ser uno de sus discípulos. Tomás. A Tomás se le conocía como Didimo, el gemelo. Se recuerda a Tomás por su reacción de incredulidad después de la resurrección de Jesús, sus palabras. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Son usadas para probar su supuesta falta de fe. Sin embargo, hubo ocasiones en las que Tomás mostró valentía y decisión. Por ejemplo, él fue el único de los discípulos que animó a Jesús a ir a ver qué había sucedido con Lázaro. También mostró un gran deseo de seguir el camino de Jesús hasta el final. Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos y su oficio le ganaba la antipatía de todos. Los cobradores de impuestos eran conocidos por su astucia para cobrarle de más a la gente y por su falta de compasión ante los deudores. Aún así, Jesús llamó a Mateo a seguirle y Mateo no lo dudó. Se levantó de su mesa y siguió al maestro. Se piensa que este mismo Mateo fue el autor del evangelio según Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Jacobo. Se sabe muy poco de este discípulo. Sí sabemos que su padre se llamaba Alfeo, dato mencionado en las cuatro listas de los apóstoles. Se cree que su mamá se llamaba María. Tadeo. Este es otro de los discípulos de los que se sabe muy poco. Sabemos su nombre y su apellido. Judas Tadeo. Algunas traducciones le asignan también el nombre de Lebeo. Hay un solo pasaje bíblico en el que se habla de este discípulo. Con su pregunta a Jesús, Judas Tadeo parece mostrar un gran interés en que todo el mundo pueda recibir la manifestación del Señor. Simón el Celote. De Simón solo sabemos su nombre y que había sido un celote anteriormente. Los celotes eran judíos fanáticos, nacionalistas que luchaban por la pureza de su fe. Sentían un odio intenso hacia los romanos. Este dato nos lleva a pensar que Simón abrazó su fe en Cristo con gran fervor. Jesús llegó a su vida, lo transformó y Simón vivió por él y para él hasta el fin de sus días. Judas Iscariote. Aparte de Pedro, este es probablemente el discípulo más conocido. Judas fue el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y que luego fue y se ahorcó por causa del remordimiento. No se sabe cómo Judas llegó a ser uno de los discípulos. Sí sabemos que fue el tesorero del grupo y que a veces se beneficiaba económicamente de esa posición. Robando de la bolsa. Perfecto. ¿Cómo es cozy? ¿Cómo puedes ir a ser uno de los discípulos. Poder de la bolsa. Mi cuenta y confundir. Es posible. Lo que esté ganzzelfventional, hay Taré elsud que fue la L.... SQUEGOS 3 Y Selef. Yarán es inferior.